Miren, te vamos con tres pasos para lograr este dibujo en el gumbo. Vamos a meter freno cuando lleguemos a la marcha con nuestra mano izquierda, en este momento. Ok, vamos a hacer primer movimiento, dos abiertos. Segundo movimiento, una U, una T y una P. Ok. Tercer movimiento. Vamos a hacer dos abiertos, una U, una P y dos abiertos. Los tres movimientos en un solo dibujo serían... Aquí tenemos este truquito que es demasiado tradicional y demasiado... con demasiado swing. Truquitos. Truquitos. Truquitos.